¿Quién es el que se porta mal? ¡Josué! ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Moi Yo me llamo Mónica Y yo Josué Y hoy les vamos a decir cómo es nuestro entrenamiento día a día Bueno, hoy es martes, ¿verdad? Son las 4 de la tarde Y mucho frío Pero mi hermano Josué está así en su suéter o su calentar, como lo quieran llamar Entonces, como pueden ver atrás, allá, está nublado Hace mucho frío Ya es invierno, ¿cierto? Sí, ya estamos entrando a invierno en Lima Porque en algunas partes como Ica sigue haciendo calor ¿Y ustedes que están aquí patinando cuando hay mucho, mucho frío ¿Les gusta igual venir a patinaje? ¿O ya no les gusta tanto? Sí, porque porque a la vez cuando tú entrenas como que estás en movimiento y te pones como caliente pues y no tienes tanto frío Ah, qué bueno ¿Y a ti, Moni? ¿Te gusta igual venir a patinaje? Sí ¿Qué es lo que les gusta más de los entrenamientos? Patinar El físico y también cuando nos ponen a hacer así carreras y eso y competir con nuestro tiempo Reforzar las competencias en equipo, ¿verdad? Sí, competir Ya, qué bueno ¿Y cuánto tiempo tienen ya patinando? ¿Te gusta más de los entrenamientos? ¿Te gusta más de los entrenamientos? No No, como dos años y medio más o menos ¿Qué les llevó a que entrenaran? ¿Qué les llevó a que les gustara este deporte? Buena pregunta Buena pregunta Porque, como estábamos en la cuarentena aburridos en la casa entonces, cuando decidimos empezar a buscar un deporte Miren, nosotros estudiábamos atrás había un parquecito donde practicaban patinaje y por eso de ahí fue donde nació la idea de practicar el patinaje y a ti Josué te gusta mucho el patinaje que es lo que más te gusta y cuando vas a la pista a las competencias que es lo que más te gusta y de tus medallas de todas las que te has ganado cuál es la que más te gusta y cuántas medallas te has ganado en total cuántas de oro qué bien y tú cuantas medallas te has ganado 12 medallas guau cuántas de oro 12 guau o sea que tú eres un super campeón todos estos son de oro que bien y money guau y tuvo ni sí ay qué bien y tú perteneces a qué categoría money y tú muy y todos son de esos hermanos y money es su hermana no ni qué bien money tú eres prima de los chicos y te gusta mucho compartir con ellos en patinaje y cómo se tratan ustedes cómo es la amistad que hay entre ustedes bueno pero a veces no peleamos por los juguetes se tratan bien en aquí y en la casa también quién es el que se porta mal en serio y quién es el que más hace caso yo yo no ninguno ninguno y quién es el que se porta mejor yo lo tienes que se come toda la comida yo no cuál comida La comida que hizo la abuela ¿Y quién hace las tareas? Yo Moi, esa cara de ¿Tú haces la tarea? Sí Parece que no, moi ¿Y cuál es la materia que más le gusta? ¿Cuál es el curso que más le gusta en clase? Inglés A mí me gusta inglés y arte Ay, qué bueno Oswe, dinos una frase en inglés, a ver Hello Ay, Dios mío Ahora bueno, entonces disminuó oración en inglés Otra vez el helicóptero Otra vez el helicóptero The house grid ¿Y qué significa eso? La casa ever ¿Y a ti Moi, qué es lo que más te gusta? Arte Y también personal social ¿Te gustan mucho las profesoras que ustedes tienen? Sí Más o menos Moni, ¿a ti cuál es el curso que más te gusta? Me gusta el arte que hago Que es pin con temple Ay, qué bonito Con peintón Ah, qué bueno ¿Te gusta mucho? Sí Qué bueno Chicos, y una pregunta De aquí de patinar ¿Qué es lo que más les gusta? Cuando entrenan Madrugar Correr Eso no, no me gusta madrugar ¿Y a qué hora son las competencias? A las 8 de la mañana Ay, qué bien ¿Y les gusta mucho ir a la pista de competencias? Sí Sí Me encanta Cuando ganas Cuando te llaman al podio Y dicen Mónica Ochoa Para recibir su medalla Buena pregunta Mi monito No, no mucho Ay, qué linda ¿Qué sientes? Me celebra mucho mi corazón Ay, qué linda Bravo Palmas para Moni Y a ti, Moy ¿Qué sientes cuando te llaman al podio Moisés López? A la vez me emociono un poquito Y también me siento alegre Porque tanto esfuerzo Que me cuesta dar 10 vueltas Y también hacer los ejercicios Pero para mí es algo casi normal Porque casi toda gente herida de oro Y a ti, Josué ¿Qué sientes cuando estás ahí? ¿Qué te llaman? Me siento como una alegría muy fuerte Que lo logré, lo conseguí Y vive, cruce Guau, conquistaron el mundo Que dice el profesor Ricardo Sí ¡Le quitamos el mundo! Oh, otra vez el helicóptero Allá va Nos están vigilando ¿Qué consejos le dan a estos niños Que todavía no practican ningún deporte Pero que quieren empezar En este mundo del deporte ¿Qué consejos le dan? ¿Qué es eso? Empezamos así Los Jota los invitamos Para que partilen Y le ganan A vosotras bolitas más Me gusta Es que se unen al mejor equipo Max Lola AC ¡Guau! ¿Este es el mejor equipo? ¡Sí! ¡Qué bien! Bueno chicos, creo que es todo Espírense Bye bye Chao No se olviden Darle una manita arriba Sí Una manita Y muchos likes A nuestros canales Ya explica que yo me voy a que estoy En los comentarios ¡Más feliz!